Desde que te vi the No dejo de pensar De pensar De pensar Desde que te viste allí Te dejó de pensar Todo lo que pretendo hacerte Porque tengo un voz me gusta Tu forma de caminar Y la manera en la que hablas Y esa remera rotosa te queda Te queda Te queda Y esa remera rotosa te queda Te queda Y esa remera rotosa 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 te queda